Controla el balón, Múnir apoyándose en el Sergi Roberto, recibe Luis Suárez, uy que bien para Iniesta, Iniesta quería definir y se encontró con Areola, el error de Iniesta ha sido que yo creo que quería pasarse la... Clarísima, como también lo fue la oportunidad para Iniesta en la nueva...